Ex senador Ñoño Elías quedó en libertad. Había sido condenado por lo de Brecht. La Corte Suprema de Justicia no había señalado por el delito de concierto para delinquir agravado. Cumpló parte de su condena en la cárcel. El ex senador Bernardo Miguel Elías, conocido en el mundo político como Ñoño Elías, quedó en libertad después de haber sido condenado por los delitos de cohecho, tráfico influencias, concierto para delinquir y lavado de activos. Su caso lo llevaba el abogado Luis Torregrosa, quien este viernes confirmó su salida del batallón de Corozal Sucre. El Ñoño, quien había sido una ficha clave del partido Laú, regresa a la libertad después de que se cumplieran las cuatro quintas partes de su condena de ocho años de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia. La noticia trascendió después de que el ex senador publicó un video en su cuenta de Instagram con el comentario. Y al final de cuentas, todo pasa, y el momento esperado llegó. Gracias a Dios por mantener la salud, por la enseñanza, por mi familia, por los verdaderos amigos. En ese material audiovisual, muestra imágenes de animales que son liderados, entre ellos un primate que sale de su jaula a abrazar a su cuidadora, la primatóloga Jane Woodhawk, y aves que salen volando de un camión en el que eran transportadas en cautivario. En este mensaje que divulgó en la misma plataforma en la que estuvo haciendo campaña política en años anteriores, agregó que, gracias Dios por la paciencia infinita, por la fortaleza, por la experiencia adquirida, por cada una de las bendiciones. Después de cumplir, viene lo más expurado, salir a abrazar a los míos. Vaya hoy y pa'lante. El Ñuño Elías había sido condenado por sus vínculos con el caso de Brecht. Si bien estaba pagando esa pena en la cárcel de la picota de Bogotá, en febrero de este año habría conseguido un traslado hasta el batallón de infantería en Corozal Sucre, en todo su portín político, y en plena campaña para las elecciones regionales de octubre. El ex senador había aceptado cargos ante la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión. Ese recinto lo señaló por interferir a favor de Brecht en la contratación estatal. Este viernes 7 de julio, el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cincelejo determinó concederle su rogado penal de la libertad condicional al señor Bernardo Miguel Elías Vidal, muy a pesar de la gravedad de las conductas punibles, como quiera que se evidencia que el propósito resocializador de la pena está satisfecho. En un documento de 16 páginas firmado por esa dependencia de la rama judicial, escribieron que, sumado a la significativa proporción de la sanción total superada, donde cumplió más de las cuatro quintas partes de la pena, el comportamiento del condenado durante su reclusión, donde ha mantenido un promedio de conducta ejemplar y cuenta con concepto favorable para el otorgamiento de la libertad condicional.